Sí, sí. ¡Bueno! No voy viendo iguales. No hay otro mejor. 3, 2, 1, 0. Cruces, cámaras, acción. Qué rasca también, puta. Que me rasque más me pelo, pues. Cómo me decía el mismo, en ebrio. Rebájale al aguardiente, le dije. Si fuera mío, ese de puta la ponía a peso. Javier, cuéntame cómo nace ese personaje que está pegado en Colombia, don ebrio. Hombre, don ebrio nació hace casi 13 años ya. Nació en Múnera Ismán Radio. Luego pasó a Estrella Estéreo, luego a Huasca FM. Posteriormente, ahora, está con Olímpica Estéreo. O sea, la visión en la cual escuchamos nosotros desde Colombia. Claro, Olímpica Estéreo se ha vuelto un boom, un palo, como dicen en el Caribe. Y ahí estamos, con Olímpica Estéreo ya a través del Internet. Lo que pasa es que estos medios, lo que es el Internet, ha hecho que los artistas estemos más cercanos a la gente. Entonces, usted lo que hace a las 9 de la mañana, a las 9 y 5 minutos, le está dando la vuelta al mundo. Entonces, esa es la gracia ahora de Olímpica Estéreo, ese personaje. Y mantenerlo muy vigente, o sea, a toda hora con cosas nuevas, con lo que está pasando, con lo que es la cotidianidad del mundo. Por ejemplo, ahora cuando estuvo Obama en Colombia, que entre otras cosas, ustedes ya saben todo lo que pasó en Cartagena con esos muchachos que él servía. Se desordenaron. Se desordenaron. Ya venían desordenados. Ya venían con la mente puesta en las muchachas que iban a encontrar. Esto es un vacío, una escala. ¡Buenas noches! Vengo desde la capital del mundo, que en la capital del mundo no es Nueva York. Nueva York tiene cáncer. Medellín es la capital del mundo. ¿De dónde viene Don Ebrío en esta gira? A ver, no. De Medellín estuvimos... Tuvimos Nueva York, Boston y ahora acá... ¿Cómo se llama aquí, Rabito? Y luego vamos a Puerto Rico. Allá vamos a estar una semana y luego para Colombia. A bañarnos y a ponernos tranquilos para seguir en Olímpica. ¿Cómo hace usted para hacer la conexión desde Puerto Rico hacia la emisora de Olímpica? Bueno, no. ¿No se puedan pregrabar? No, hay que grabar. Cuando estoy en Puerto Rico, pues... Usted sabe ya el internet, lo que decíamos ahora. Los medios ahora son demasiado fáciles. Usted graba, manda, envía, lo que sea, o dejo grabado mucha parte. Por ejemplo, todo lo que está ahora en Olímpica, mucha parte está grabada, ya todo quedó listo. O sea, ahora se planea con mucho tiempo. Y Don Ebrío... Mientras Don Ebrío bebe en Colombia, yo estoy trabajando aquí. Hombre, el matrimonio... Matrimonio... ¿El matrimonio qué? El matrimonio es una huevona doña. Yo no sé si usted es soltera o casada, pero usted tiene cara de aburrido. Usted tiene cara de casada para cuatro veces. El matrimonio... ¿Cómo era yo? El matrimonio yo lo defino como un descubrimiento de América, pero con indios y sin colonia de puta. No, cabrón. Uno se casa... Uno se casa por huevón. Hombre, uno vive con una mujer que no es nada de Dios. ¿Para qué lo jola? Que a lo último le dice a uno... Dios nomás. Sobre todo Don Ebrío. Don Ebrío tiene... ¿Cómo es Don Ebrío? Una cosa. Yo les voy a decir, a mí me han criticado los obispos, los curas, los pastores, los papas, todos, todos. Todo el que monta una religión me critica a mí. Entonces yo para terminar con ese lío, les digo, ah, yo sé que ustedes, los curas, los pastores, los obispos, me han criticado mucho. Para que no tengamos problemas, hagamos lo siguiente. No vengan al show mío, que yo no voy al show de ustedes y quedamos tranquilos. ¿Con cuántos tragos se emborracha Don Ebrío? Don Ebrío no se emborracha nunca. Don Ebrío vive borracho. Y sobre todo, hay una cosa. Yo quiero decirle a la gente algo. El trago, el licor, hace daño. Y lo que más hace daño es mezclar. Lo que es beber y pagar es una mezcla mortal. ¿Mortal? Brutal. Sí, brutal. Acaba con uno, acaba con el bolsillo y uno. Pegado aguanta todo lo que sea. ¿Y qué tomo Don Ebrío? Peja bebe, mezcal, tequila, aguardiente, aceite 40 para transmisión, por la mañana cerveza, pitorro, roncaña, de todo lo que haya. ¿Cuál ha sido la mejor borrachera que se ha pegado Don Ebrío? La mejor borrachera que yo me he pegado es la que tengo porque es consuetudinaria, infinita. Yo nací prendido y me voy a morir prendido. Así de simple. Y es más, los tragos que yo no me pueda beber, que los beba otro. Esto se llama Estos fríjoles. ¡Suéltelo Paco! Eso, a la palmitita se va. ¡Vaya, niña! ¡Sábanme! De la familia Jarnica, esto es de la bella. ¡No ha tirado un peo en la vida! ¡Sábanme! ¡A la palmitita, a la palmitita! Me jugué, por comer frijoles yo me jugué, no sabía que me harían tanto mal. ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, fue mi error! Y les puedo orar, los frijoles no los vuelvo a probar. Yo creía que era un viento inmeño, ni al baño siquiera alcancé a llegar. ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! Y les puedo orar, los frijoles no los vuelvo a probar. Esas coles me hacen daño, me lo pensé, jamás yo volvería a comer así. Lo cierto es que muy tarde comprendí, sí, sí, que hasta el colon que tenía lo perdí. ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, 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 qué dolor! Los invito a que sigan escuchando Olympic Stereo, cualquier cosa. Hay una cosa muy importante que les quiero recomendar, la música de Don Evrio, la música de John Jairo Pérez, la pueden bajar gratis. Ahí está la página, donevrio.com, johnjairopérez.com. Cualquier contacto aquí en los Estados Unidos, puedo dar el teléfono, ¿cierto? 787-450-3630 o las páginas que ya les di, donevrio.com, johnjairopérez.com y ahí estamos. Bajen la música gratis de ahí, que para todo el mundo es. Bueno, muchachos, despidámonos con algo para la gente de TV Colombia. Ya nos vamos para el show y nos están esperando. La gente está impaciente y yo me estoy ahora cantando. Camine para acá, Rabito, que la cosa se acabó. Hasta luego, colombianos, y por aquí vuelvo yo.